De mi día a los ojos sin querer, mi vida cambió, llenaste mis mañanas Yo siento que hay un pacto entre los dos, te confesaré, sin verte te soñaba Yo sé que este amor brillará, que todo el dolor sanará Júrame que no es pecado sentir este amor, te rompe con las reglas Que valen más que mil plegarias, no es en vano esto que siente mi corazón Si amar es un milagro, esto es amor Ya no soy el mismo que era ayer, y le pido a Dios la fuerza necesaria Voy a gritarle al viento mi verdad, ya no importará Más que tu mirada, por siempre te voy a abrazar Júrame que no es pecado sentir este amor, te rompe con las reglas Que valen más que mil plegarias, no es en vano esto que siente mi corazón Más allá de lo prohibido, es este amor nuestro destino Júrame que no es pecado sentir este amor, te amar es un milagro Esto es amor, esto es amor Esto es amor Y tú